Saludos caporalitas, caporalitos y manchitas, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy continuamos con la segunda parte de el tutorial de los pasos prohibidos. Hoy día aprenderás dos nuevas secuencias las cuales puedes aplicar en tus videos y coreografías. Así que primero calienta bien, utiliza equipo de protección que después del intro comenzamos. Y comenzamos con el video tutorial. Primero quiero que observes la secuencia del primer paso prohibido. Así que producción, ¡corre el video! Muy bien ese pasito prohibido, ¿no? Ahora sí te enseñaré despacito con la ayuda del señor psicólogo, ya que el chicote hace mucho ruido. Entonces, por costumbre siempre el chicote ve en la mano derecha, pero esta vez la cambiaremos a la izquierda. Ya, posición inicial, como pueden observar. Y dice la canción uno, quiero vivir amándote. Besito, muy bien. ¿Qué procede? Un giro. Giramos, alzamos pierna izquierda, muy bien. Nos cuadramos hacia el frente y mandamos traspiel. Traspiel, eso, patada, paso, ya hablo de una. Alzamos y un, dos, tres, una, dos. Y ahí dice, baila, pam, pam, fuerte, pam, pam. Nos cuadramos capurales. Como podrán observar, ahí igual el chicote se cambia de posición. No, solo tienen que ir jugando, en este caso con las manitos. Ahora te explicaré de espaldas para mejorar el aprendizaje. Muy bien. Posición inicial. Excelente. Y dice, quiero vivir amándote. Girito. Exacto. Muy bien. Ahora sí, traspiel. Traspiel. Patada. Paso, diablo. Un, dos, tres. Giro, giro. Y dice, baila fuerte. Nos cuadramos, pilas. Pilas con este pie cruza. Cá, por a, flex. Excelente. Te estás saliendo de maravilla. Una última vez. Posición inicial. Inicie. Quiero vivir amándote. Besito. Giro. Traspiel. Patada. Diablo. Muy bien. Giro, giro. Y dice, baila fuerte. Muy bien. Nos cuadramos. Cá, por a, flex. Excelente. Te estás saliendo de maravilla. Una vez que ya te sepas del paso, o acompáñame a bailar en el siguiente set, caporal. Y continuamos con el video tutorial. El segundo paso prohibido, lo he llamado el pasito del rey caporal, en honor a la canción. Y de la misma manera, quiero que observes muy bien, para que más o menos tengas la idea del paso. Así que, producción, corre el video. ¡Ya estamos bien! El segundo paso parece algo difícil, pero créanme, esto es más fácil de lo que parece. Lo único que necesitan es resistencia y fuerza en las señoras piernas. Entonces, comencemos con la posición inicial. Posición inicial de esta manera. Y viene el traspié. Vamos. Traspié, muy bien. Y caidita y tocas. Derecha, izquierda y caes. Derecha, gira, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y patada y patada. Y patada, pum. Abajo, vuelvo a marcar. Una, dos, tres. Facilito, facilito, facilito. De espaldas me vas a comprender mucho mejor. Así que, pilas. Posición inicial y empieza. Ahora sí lo voy a hacer más despacio, ¿ya? Un, dos, tres. Y traspié. Caes y bajo. Un, dos, y caída. Derecha, izquierda, derecha y va. Derecha, izquierda. ¿Me aristo para la patada? Pateo. Abajo y marco. Pam. Dos, tres. Una última vez. Mucho ojo, muchachos. Posición inicial y va. Un, dos, tres. Avanza. Caes muy bien. Derecha, izquierda. Abajo. Abajo. Y cambio, cambio, cambio. ¿Me aristo para la patada? Pateo. Bajo y marco. Pum, pum. Tom, tan. Excelente. Como puedes ver, estos pasos ya lo hemos hecho en anteriores tutoriales. Esto es solo la combinación de todos los pasitos. Una vez que ya lo sepas, acompáñame a bailar el siguiente set caporal. ¡Ya estamos listos! Porque somos y por siempre seremos lo mejor de lo de vos. Y hemos llegado a la parte final del video tutorial. Tal vez te hayas cansado, tal vez te hayas lesionado. Y si te lesionaste fue porque no calentaste. Yo te dije, calienta bien y utiliza tus equipos de protección. En este caso quiero avisarles que estos pasos son avanzados. No son para los chicos que ya van conmigo unos 6 meses o ya van el año conmigo en los tutoriales. Y pues quería darles una sorpresita. Ya que he estado subiendo muchos videos de pasos básicos. Y en esta ocasión estos pasos, como podrán ver, ya son un poquito más avanzados. Si tú quieres aprender lo básico, en la descripción del video te dejaré los enlaces de todos los pasos básicos. Igual, cualquier duda, cualquier novedad, en la cajita de comentarios. Igual, si quieres comunicarte directamente conmigo, me encuentras en Instagram como Así me encuentras. Yo solventaré todas tus dudas. Entonces, esto sería todo por el video de esta semana. No olviden tomar agüita, comer muy bien sus 3 comidas al día, dormir sus 8 horas y aparte de eso bailar caporal con el corazón. Te lo dice tu amigo el caporal más fiel. Los espero la próxima semana en un nuevo video.